Vamos a platicar de gasolinas, qué está pasando en el mercado de las gasolinas a raíz de la reforma energética, pero vamos a hablar de la certificación de la gasolina, hay temas bien interesantes y hay que conocerlo, yo desconozco mucho de esto, está aquí en el estudio, fin de semana, 8 de la mañana pasaditas, está aquí de una sola pieza, Carlos Pérez Munguía, él es consejero de Movilab NICE y director general de NICE. ¿Cómo estás? ¿Qué gustó? Muy buenos días, aquí estamos a la orden. Bueno, Carlos, hoy sí te desmañanamos, lo sentimos. Poquito, pero estamos muy bien. Oye, Carlos, a ver, coméntanos, hay un tema que tiene que ver con la certificación de la gasolina, ¿en qué consiste eso? Bueno, mira, este es un esfuerzo que hace la Comisión Reguladora de Energía desde hace ya un par de años, 2016, cuando se publica la norma oficial mexicana, la norma 016, que está relacionada con la calidad de los hidrocarburos. Dentro de esos grupos de hidrocarburos está la gasolina o el diésel. Entonces, la calidad del hidrocarburos es lo que se va a validar, a verificar en el mercado. Una vez que ya hay una apertura y hay un grupo de competidores, el monopolio de Pemex empieza a dejar de participar en el 100% del mercado y gradualmente veremos gasolineras de diferentes marcas. Entonces, cuando sucede esto, los nuevos jugadores van a traer gasolina o otros combustibles de importación y lo que se busca es que al final en el mercado, en las estaciones de servicio, la gasolina mantenga la misma calidad, la calidad que está definida en la norma oficial mexicana. Bueno, sabemos en el caso de gasolinas específicamente que tenemos gasolina magna y gasolina premium y esa gasolina magna es de 87 octanos y la premium es de 91. Eso ya está definido. Entonces, por esa cuestión buscaremos que ayuvar con la autoridad reguladora, en este caso la cree, con un laboratorio de hidrocarburos que va a crear las capacidades, a definir claramente los mecanismos de muestreo para poder sumar a este esfuerzo y probar la calidad de gasolina. Oye, Carlos, pero entonces debe existir una norma. Hay una norma oficial. Y esa norma ya existe. Ya está en vigor. ¿Y se crea a raíz de la reforma energética o ya la veníamos operando y hoy se tiene que cumplir? No, no, no. Todo esto viene a raíz también de la reforma energética, con la apertura de mercado y muchos ajustes que se han hecho en el sector energético derivados de todo esto. ¿Y quiénes deben estar acreditándose que deben cumplir esa norma? ¿Todos los expendedores de gasolina en el país? Claro, a ver. Entonces va a haber, está el regulador, que es la Comisión Reguladora de Energía. Están los laboratorios que van a estar acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación y la Comisión Reguladora de Energía. Ahí estamos nosotros participando como laboratorio. ¿Tú dónde estás? Tú estás en esa parte de esos eslabones. Y después viene toda la cadena de abasto y suministro de gasolina. Las gasolineras. Ya sea la producción nacional desde la refinería, centros de abastecimiento, centros de... O sea, no nada más es la gasolinería. Es la cadena de custodia de la gasolina. O sea, se refina, a dónde se distribuye, dónde se almacena, cómo se distribuye la gasolina hasta llegar a las estaciones de servicio, que como sabes ya son más de 1.600. 11.000. 11.600. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Qué validar a través de pruebas, muestreos y demás, que esa cadena de custodia y la distribución desde el punto de origen hasta el punto de venta, se mantiene la misma calidad del combustible y eso es beneficio de todos los consumidores. De lo que respiras y del beneficio de tu automóvil, el rendimiento, todo eso, ¿no? Exactamente. Oye, Carlos, ¿qué representa todo esto? ¿Cuántas verificaciones tendrían que hacer ustedes para certificar las 11.600 gasolineras? Bueno, sería realmente poco posible que nosotros pudiéramos abarcar el 100% del mercado. Ajá. ¿Pero cuántas se tienen que hacer? Nosotros estamos haciendo un análisis muy definido, geográfico, de ubicación de estaciones de servicio, centros de distribución y demás, para determinar en qué, hasta qué momento vamos a definir, en qué momento vamos a definir la ubicación de diferentes laboratorios de control y un laboratorio central que ya existe, ¿no? Ya está en el proceso de aprobación de la CRE, a manera de poder abarcar geográficamente la mayor concentración de estaciones de servicio y buscar participar de un porcentaje del mercado. Aquí el tema es que el país es grande, el país son 2 millones de kilómetros cuadrados, 11.600 estaciones de servicio. Entonces, buscaremos tener una participación atractiva de ese mercado y obviamente deseando que haya muchos jugadores en este contexto, competidores, que permitan que la regulación aplique a cabalidad en el territorio nacional. Estamos platicando con Carlos Pérez Munguiel, es consejero de Móvil App Lince y también director general de Lince. A ver, háblanos y ayúdanos a entender el proceso. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿agarras cuánto de gasolina? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo transportas? ¿Por qué es combustible? No lo puedes llevar en un avión, me imagino. Lo debes de trasladar a vía terrestre. Tiene una complejidad muy importante. Claro, hay procedimientos definidos claramente en este modelo. Las mejores prácticas debemos aplicar. Es una actividad que implica un conocimiento y una aplicación de logística importante. ¿Por qué? Efectivamente, la toma de muestras está definida, no van a ser grandes cantidades de combustible. En el caso de estaciones de servicio, dos veces al año tendrán que tomarse muestra, hacer pruebas del combustible y buscar una unidad de verificación que emite un dictamen para hacia la CRE, de que todo está correcto. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es tener un radio de operación alrededor de un laboratorio de control que pueda ir y venir en toma de muestras que tienen que llevar sus condiciones del muestreo y además la conservación de la muestra que debe ser refrigerada, por ejemplo, hacia el laboratorio de control para hacer las pruebas que se requieren. ¿El laboratorio tiene que ser in situ o puede ser móvil o cómo tendría que ser? No, nosotros vamos a optar y creo que lo más adecuado es tener un laboratorio in situ, no laboratorios móviles para evitar la descalibración de los equipos que se utilizan para ese tipo de pruebas. Además de que son inversiones cuantiosas, no son inversiones pequeñas. Entonces, una vez que se muestre a la gasolina, tiene que trasladarse de manera terrestre, como bien mencionas, hacia el laboratorio para hacer las pruebas y de ahí emitir el reporte de pruebas que se requiere. Entonces, el usuario, el cliente de nosotros son todas esas cadenas de gasolineras o todos aquellos importadores de combustible. Sabemos que ya la Secretaría de Energía ha omitido permisos de importación tanto de gasolina como diésel y entonces el mercado se abre y nosotros queremos participar activamente de esta actividad. Estamos platicando con Carlos Pérez Munguía, consejero de Móvil App NICE y también director general de NICE. ¿Hay una fecha límite para que las gasolineras cumplan con todo ello? Bueno, la norma está en vigor y durante todo 2017 se está creando la infraestructura de evaluación de la conformidad. O sea, ¿se fue el año pasado o 2018? Y 2018. Ah, ok. 2017 está en vigor y hasta 2018 se está creando infraestructura, o sea, laboratorios y unidades de verificación que quieren participar de este mercado y a partir del primer trimestre de 2019, las estaciones de servicio tendrán que empezar a enviar a la Comisión Regular de Energía los dictámenes que se emiten de que están cumpliendo con la norma oficial mexicana. Entonces, estamos en un muy buen momento de sumarnos a esta infraestructura nacional para el cumplimiento de la regulación. Para entender un poco también todo lo que está alrededor de esto, a raíz de la reforma energética, ¿ustedes se plantean hacerlo solos? ¿Se buscaron un socio, como me lo estás comentando, un joint venture? ¿Este joint venture qué experiencia tiene? ¿Cómo se va a plantear dentro del mercado? Claro, mire, estamos muy satisfechos y muy contentos con el joint venture que hicimos. La empresa Movilad, que son nuestros socios, ellos tienen más de 20 años de experiencia en la prueba de petroquímicos, puntualmente hidrocarburos y gas. Esa experiencia es muy valiosa para nosotros, ya que nosotros también tenemos 24 años de ser un organismo de certificación y una unidad de verificación, somos participantes activos de este mercado de evaluación de la conformidad. Entonces, la integración de esta alianza, de estas capacidades, experiencias de ambas organizaciones, yo creo que nos va a brindar una oportunidad muy relevante de ser un jugador interesante para todos los clientes que quisieran favorecernos con sus servicios. Pues, muchas gracias. En verdad, un privilegio poder platicar contigo, Carlos Pérez Munguía, consejero de Móvilab NICE y director general de NICE. Oye, y de inversiones y generación de empleo también se tiene que hablar, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de inversiones de varios millones de pesos, podemos pensar que estamos sobre 25 millones de pesos, no más de arranque, y la creación de quizás 15 a 20 fuentes de empleo de manera inmediata, conforme nos vayamos expandiendo con esos laboratorios que te menciono a nivel regional y demás, se irá incrementando la infraestructura y las inversiones y el empleo de todas. ¿Y todo esto en beneficio? Del consumidor, del país, del medio ambiente. Del medio ambiente, que luego hay mucha incertidumbre en lo que estamos consumiendo. Oye, Carlos, qué gusto. Y ahora sí te dejamos libre. Te agradezco muchísimo, Jaime. Un placer platicar contigo, como siempre. Gracias. Es Carlos Pérez Munguía, él es consejero de Móvilab NICE y director general de NICE. Una pausa, 8 con 12, volvemos.